buenos días gente hoy estamos con otro vídeo del canal hoy es día martes 6 y media de la mañana hoy arrancamos bien tempranito y bueno hoy vamos a ir a un pesquero diferente que tiene mucho renombre sobre todo un bote o un kayak pero bueno vamos a ir a probar desde la costa el mismo es la restinga de carrasco de la restinga de carrasco como todos saben es antes de donde empieza la playa de carrasco es un lindo pedregal tiene buena profundidad y bueno salen buenas corvinas así que bueno en principio vamos a tratar de ir ahí de probar por lo que veo estaba un poco bajo pero bueno ahí hay bastante profundidad como les dije así que bueno vamos a probar ya el sol a las seis y media ya está bastante intenso como pueden ver así que bueno vamos a ver qué pasa hoy está bueno el día no hace frío y el viento impresiona que está norte así que bueno cuando lleguemos al pesquero vamos como siempre a decirles cómo están las condiciones y bueno capaz que hoy se da una muy buena pesca esperemos que sí bueno gente estamos acá frente a la restinga de carrasco como pueden ver allá está el hotel casino carrasco antes de empezar la playa carrasco viniendo desde malvín acá hay un lindo pedregalo está muy bajo me vino un poco más para la punta y allá enfrente si pueden ver hay lo que les llamamos la restinga de carrasco son los pedregales que están en el medio entre donde estamos nosotros pescando y el medio hay entre las piedras hay un buen pesquero todo el año en esta época de corvina rubia y después bueno broto la burriqueta la mayoría de la gente viene a pescar en calles hay dos calles por ahí el sol nos está tapando pero bueno vamos a ver está medio bajo el agua como pueden ver está media clarona pero algo tapadita está así que bueno vamos a ver si tenemos suerte estamos armando las cañas y bueno esperemos poder darle hoy material bueno por ahora estamos acá en la restinga enfrente en el pedregal y la verdad que algún descarne muy pequeñito pero nada se afirma nada se clava el agua como pueden ver está transparente les diría que hasta media vinagrada en algunos lugares o sea que un agua bastante mala así que bueno vamos a ver si tenemos suerte está está dura la mano estamos acá con el amigo oscar que estaba un poco impaciente pero bueno si hay una cosa que se cultiva con la pesca es la paciencia así que bueno ya vamos a tener suerte pero estamos esperando las estamos esperando bueno gente estaba acá la restinga de carrasco son nueve y media de la mañana el agua está clara 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 como pueden ver con un tinte mega vinagrado fea descarnadores en pila pero ni siquiera te mueven la calle o sea que caray así que bueno nos vamos a ir a punta gorda al pesquero que vamos y a veces nos rinde las dos veces que fuimos así que bueno vamos a ver vamos a ir y probaremos bueno muchachada nos fuimos nos fuimos de la restinga de carrasco porque la verdad que nada el agua espantosa no había pique no había nada descarne que era milimétrico porque no no se sentía en la caña salía siempre sin carnaval y bueno y ahora nos vamos para nuestro viejo y querido que quiero ir en punta gorda que siempre alguna cosita sale vamos a ver a la pasada estaba bastante bastante tapadita y las piernas donde vamos siempre así que bueno vamos a ver esperemos tener suerte va a estar complicado y la cosa pero bueno la esperanza lo último que se pierda vamos arriba cuando lleguemos informamos bueno vamos acá en otro pesquerito recién tiramos las cañas el agua como ven está clarísima el oscar acaba a tirar 100 150 metros y bueno vamos a ver si por lo menos tenemos algún pique decente acá porque la verdad que ya poco y nada recién tiramos pero el agua no nos ayuda mucho la verdad que es tremendo está crecido como pueden ver como la otra vez no ahora las piernas no se ven pero bueno vamos a ver si tenemos suerte y esperemos darle capturas pero que les gusta bueno son las 2 el mediodía en el agua como está claro que se ve todo en las piedras sobre todo allá aparece un poco más más tapadita el agua pero muy poca cosa pique bien gracias nada de nada de nada de un toquecito descarnador muy chiquitito y por ahora la verdad que no hemos tenido nada ya metimos unas cuantas horas por lo visto hoy estaba compilada de la mano y bueno ahora lo estamos confirmando así que bueno vamos a ver nos vamos a quedar un ratito más y porque si no nos vamos pero ya sabemos que hoy está en muestra capaz que de noche cambia pero ahora el viento se pudo sureste se puso un poco mejor pero vamos a ver este día que está menos crecido bueno gente nos estamos marchando el pesquero caen en punta gorda la verdad que la pesca fue un fracaso absoluto no tuvimos ni un toque firme lo único que había era mucho de carne de cangrejos solo cangrejos el agua estaba para tomar y bueno nada no sé qué más decirle porque la verdad que no hubo nada encarnado con camarón y la verdad que no tuvimos ni un toque como la gente solo cangrejos que habían por la vuelta y no mucho más y bueno y ahora que hay un anuncio que por suerte llegamos a los mil suscriptores en el canal y bueno quería agradecerles a todos por estar ahí y bueno y vamos por más la idea es siempre tener buenas pescas pero bueno como pueden ver a veces se pesca y a veces no se pesca pero es importante salir disfrutar de esta rambla hermosa que tenemos en uruguay y bueno y si se da la pesca muchísimo mejor pero desde ya les digo que hoy no es el día para ir a pescar capaz que en la noche se puede se puede dar pero hay un viento norte muy suavecito o sea que los cambios van a estar verdaderamente difíciles el día de hoy y bueno tengo algún dato de ayer en el puerto de buceo salieron algunas brótolas y brotolines unos cuantos teóricamente hoy iba a estar buena pero no como pudieron ver estuvo espantoso no hubo nada mucho calor estaba para hacer playa la verdad así que bueno como siempre les digo con este humilde vídeo hoy no se pescó pero bueno espero que por lo menos las imágenes y los pesqueros les hayan gustado y como siempre les digo hasta el próximo vídeo chau chau chau